Bienvenidos a un nuevo video y ante todo gracias por estar ahí. Estamos en pleno verano, me cansé de ver motos en la ruta, un día espectacular y yo justo me vengo a quedar sin embrague. Pero no me voy a quedar sin andar en moto, así que tengo un plan B. Estuve averiguando un poco sobre los repuestos de la moto, sobre los costos de todo y realmente mi presupuesto está inalcanzable llevarlo a la agencia. Así que decidí meterle mano a la obra y vamos a desarmar nosotros y vamos a tratar de repararlo acá nosotros. Para eso voy a necesitar una buena variedad de herramientas y mucha paciencia. Así que manos a la obra. Bueno, ya monté la moto acá arriba, me falta traer los hunchos para atarla, la voy a atar bien desde acá abajo, la prueba de adelante también la voy a suplementar. Para que quede bien afirmada, porque después toda la parte de atrás se va a ir. Así que vamos a empezar de a poco a desarmar. Es un trabajo largo, así que seguramente esto lo vamos a pasar rápido. La batería, vamos a desconectar primero la batería, vamos a sacarla. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahora toca desarmar esta parte para desarmar la parte eléctrica, llevar los conectores hacia las luces de giro y a la luz de la trasera. Se puede desarmar de abajo, pero yo prefiero sacarlo de acá arriba para trabajar un poquito más cómodo. Después vamos a desarmar todos estos cables que vienen de los cables, que tiene acá el CAN-BUS y vamos a sacar todos estos precintos para ir llevando todos los cables estos hacia allá. Bueno, vamos a empezar a sacar todos los cables estos, torno 30, para poder desarmar después. ¡Gracias! 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 ¡igos esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, pa! ¡Gracias! ¡Fino bonito... que no soitis! ¡Sice el escape! No, todavía falta, falta, falta Gracias por ver el video. 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 Gracias.